Sí, quiero compartir con vosotros un momento muy especial. Quiero que venga conmigo mi pareja, que ha estado conmigo todo este tiempo y gracias a ella es mi ayuda, es mi apoyo. Y después de tres años, después de tres años que parece que es toda la vida con ella, hoy es un día súper especial para mí y quiero decirle que quiero estar con ella para toda la vida. Entonces... ¡Espera! 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 Entonces... Jordi, ¿quieres casarte conmigo? ¡Espera!